¡Suscríbete al canal! Los Vengadores o al juego de Captain Tubasa Los subiré aquí alguna vez Pero donde lo voy a subir va a ser en el canal de Twitch Lo tenéis en la descripción y seguirme en Twitter Sería realmente increíble Después de decir esto Vuelvo a repetirlo, igual que repetí en el vídeo de ayer Sé que está el evento de Broly Bueno, sé que ya ha pasado el evento de Broly Y no nos han dado las recompensas He puesto un tuit en el cual os informo Bandai ha tenido un problema Con la sincronización de los puntos Debido a que ha jugado mucha gente al evento Entonces hay que esperar a que Bandai Solucione lo del evento Tranquilos, de momento En un principio no hemos perdido nada Y se nos darían Los objetos, pero Como ha habido este problema Y toda la gente se ha Digásemos que Abalanzado a jugar el evento Pues Bandai se ha quedado Pues bueno, pues Se han colapsado los servidores Y ahora tienen que solucionar el problema de la recepción De los Los objetos Y todo Así que tranquilos Paciencia Y hoy vamos a hablar de personajes Nuevos que se pueden personalizar Y ya quedan Para ti En el juego Como ya sabéis Tenemos un montón de personajes personalizables Y hoy Vamos a personalizar A Yanemba Porque es un personaje que hace tiempo Subió un mod Y La verdad es que Os tengo que contar una cosa Ese personaje Me encantó Ese personaje me encantó Y hoy Hoy Lo vamos a Gracias por seguirme en Twitch, Santi Lo vamos a disfrutar Y vamos a crear Un nuevo Yanemba Que creo Que va a ser Realmente Increíble Mi nueva versión de Yanemba Mi nueva versión de Yanemba Va a ser una auténtica locura Y yo creo Que os va a gustar Lo voy a poner aquí Vale Esta va a ser la personalización De mi Yanemba Esto es lo que yo creo Que para mi es mi Yanemba Subí un mod Hace poco Pero ya lo podemos tener Disponible Ya podemos tener este Yanemba Disponible En la personalización De hecho Ya se puede personalizar Mirad que guapo Que queda este Yanemba Así Realmente Es increíble Y vamos a dejarle Este traje puesto Porque yo creo que este Yanemba Así merece Muchísimo Más La pena Me parece que este Yanemba Es una auténtica Locura Es una auténtica Barbaridad Y como estáis viendo Bueno Lo vamos a probar Pero antes Vamos a darle Algún que otro ataque A este personaje Porque considero Que este personaje Si no le damos ataques No queda Nada bien ¿No? Por así decirlo Se me está viendo en la cámara Muy Ahora Se me ve como un Guziluz Vale Tenemos las habilidades De Yanemba Habilidad evasiva Vamos a desbloquearlo todo Vamos a desbloquearlo todo Y habilidad evasiva Voy a poner el rayador a muerte Carga máxima Superbol avanescente Vamos a probar Superbol avanescente Y lluvia de asalto Estaría muy bien Lluvia de asalto Estaría muy bien Habría despertada No le puedo poner ninguna Y evasiva Retirar Disparo de dispensión Yo creo que así está bien Ya sabéis que me gustan Los Me gustan las superki Bueno Vamos a dejar esta Que tiene recuperación de aquí Y vamos a probar Este Yanemba Porque creo Que puede ser realmente increíble En esa serie que estoy haciendo Desbloquearemos al androide Personalizaremos a Tapion Personalizaremos un montón de cosas Pero ahora lo que quiero Es probar Este Yanemba Obviamente Porque creo que Que bueno Que tenerlo de forma oficial Va a merecer mucho la pena Y un combate libre De este Yanemba Creo Que puede ser Realmente brutal Puede ser realmente increíble Y que cojones Yanemba Es un personaje Que siempre me ha gustado Y me hubiese gustado Que fuese Kanon ¿No? Como ya sabéis Tenéis este Yanemba Y ahora tenéis el Yanemba Personalizable Que está guapísimo Y vamos a enfrentarlo Obviamente A Gojeta Super Saiyan Si es que lo tengo por aquí Este no se puede personalizar Debería de poder personalizarse Pero bueno No vamos a decir nada sobre eso Y vamos a ir Al planeta De Yanemba Porque creo Que es brutal Lo que vamos a ver Y gente Dadle al botón de like Que guapas están las pantallas de carga De verdad Miradlo 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 Vale Dicen que hay un Gogeta Que si lo cargamos Vale Vale Me ha dado bien ahí Me ha dado bien Tiene vida Tiene vida Madre mía Este Gogeta Vale Vale Vamos a ir Estamos ajustaditos Fuera No me ha dado Vale Fuera Me lo he comido Me lo he comido Con fatatas Gente Fútbol Con fatatas Bueno Yo he personalizado a este Yanemba De esta forma Y yo creo Oye Que está muy bien Para más personalizaciones Ya sabéis que podéis darle al botón de like Podéis suscribiros En el Que guapas están las Las pantallas de carga Un Xenoverse 3 Con todas estas mejoras Sería realmente Increíble Yo quiero que le deis al botón de like Quiero que os suscribáis Quiero que me sigáis en Twitter Y tranquilos por las recompensas Vamos a hacer serie de la personalización de compañeros Y poquito a poco Voy a ir lanzando Todos mis nuevos personajes Eh Que bueno Que me parecen realmente increíbles Y me parecen realmente Brutales Yo os voy a dejar Pero con el mejor contenido Obviamente Gracias por estar aquí Gracias por acompañarme en esta aventura Voy a probar a hacer algunas capturitas Con Yalemba Para enseñaroslo En el Instagram oficial Así que ya sabéis Podéis darle al botón de like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos En un nuevo vídeo De Dragon Ball Xenoverse 2 Obviamente Con muchísimo más contenido Con muchísimo más Más cositas de estas Y sobre todo Con personajes personalizables Y pronto Veréis Las nuevas misiones Que os tengo preparadas Oficiales De Dragon Ball Xenoverse 2 Gracias por estar aquí Una vez más Saiyans Gracias por escucharme Deja tu like Activa la campanita Sígueme en Twitter Instagram y Twitch Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete!